This song is dedicated for all them haters, Sousa, Maynel, dímelo Marciano, llévatelo Maynel. Quieren adueñarse de lo mío, bájale algo, evítate un lío. Un saludo a los que son de lo mío, es más, saludo si quiere ver Maynel jodido. Saben que sobresalgo, tengo letras de más, con su vida hagan algo, no pueden por las demás. Tengo dos, vipe, tú no ves la flema, aquí hay regla y principio, este es mi sistema. Diquets son puros, todos y todos tienen corte, y sé que te fueron en un viaje pero sin pasaporte. Con mis piquetes no hay nadie que me soporte, ellos no entienden que pa' mí esto es un deporte. Deporte, si usted, ¿de dónde vino? Lo que está planeando ya lo hicimos. Sabemos que son suaves como el vino, habrán consecuencias si yo desafino. De más, de más, de más, de más, ellos me tienen de más. Porque hay mujeres de más, talento de más, dinero tenemos de más. Ah, de más, de más, de más, de más, ellos me tienen de más. Porque hay mujeres de más, talento de más, dinero tenemos de más. Es verdad, me tienen de más, hagan fronte, mamá. Pa' que vean como a toditos lo agarro y le doy problema. Mucho bulto en Instagram, nigga, never saw a grant. Cashew slipping, eaten pa' que tamo en una van. Swagger de Talibán, mucho viene, mucho van. Tu cara es una telera, pues mangue su pan, pan. Ah, soy cocolo como Yango, respete mi rango. Manito, tú eres un kundango, conmigo no. Ustedes saben que no llevan y a los que no me trajeron, Sosa no lo lleva. Tengo el escudo de Dios y no hablo de Omega. Dios, gracias por tus bendiciones. Estoy pegado y no es con Ega. Hay muchos que están brillando, yo le puse su amorol. Amítalo, amítalo, que en esto soy el mejor. Y si no soy el mejor, ¿por qué me copian mi Swagger? Mi forma de vestir, y eso ustedes lo saben. Tema, 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 ellos me tienen de más. Porque hay mujeres de más, talento de más, dinero tenemos de más. Ah, tema, 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 ellos me tienen de más. Porque hay mujeres de más, talento de más, dinero tenemos de más. Hablen de mí mientras me dan la fama. No estoy en ustedes, el dinero me llama. Desde que salimos, la competencia cayó La gente quiere algo nuevo y lo nuevo ahora soy yo Estoy progresando, están puestos pa' mí Ellos no aceptan que el mejor está aquí Si es realista, aguante la presión Yo hago lo que hago, a mí que es tu opinión Ya me le pasé, conmigo no intenté Van a coger clases, soy muy diferente Como lo quiere hacer, ven y a mi frente Paralo, 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 que soy uno de Magojo Dale con el coro De más, de más, de más, de más Ellos me tienen de más Porque hay mujeres de más Talento de más Dinero tenemos de más De más, de más, de más, de más Ellos me tienen de más Porque hay mujeres de más Talento de más Dinero tenemos de más Gracias por ver el video